Este día representantes de Centroamérica de la organización denominada Protegiendo los Derechos de la Salud Reproductiva de las Mujeres Más Vulnerables llegaron hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para presentar un escrito como instrumento jurídico que respalda el recurso de inconstitucionalidad que se había presentado un año atrás por la penalización absoluta a la interrupción del embarazo. Este es un amicus que busca apoyar a la Corte Constitucional cuando resuelva sobre la acción de inconstitucionalidad particularmente este amicus se enfoca en identificar cuáles son las obligaciones del Estado de Honduras en materia de garantizar el estándar más alto de salud sexual y reproductiva de las mujeres en el país y esto incluye la emisión de políticas, regulación, leyes que respalden y garanticen el acceso seguro a una interrupción del embarazo en tres supuestos. Se espera que se tome en cuenta este escrito pues según las representantes legales es una acción a través de una arbitraria reforma a la Constitución de la República. Viene a reforzar precisamente toda la argumentación que hemos tenido. Esto que dice que hay un gran respaldo internacional porque es un tema que tiene que ver con los derechos humanos a nivel internacional. Entonces que hay una gran preocupación por lo que está pasando en Honduras y por la situación a la que el Estado de Honduras está sometiendo a miles de mujeres y niñas en nuestro país con esta prohibición. De no obtener un fallo a favor de dicho recurso el Estado de Honduras se estaría exponiendo a una demanda internacional según la entrevistada. Claro que sí porque Honduras estaría inobservando las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos que ya sabemos que son vinculantes, que son de forzoso cumplimiento en nuestro país. El pasado 21 de enero del año pasado en una sesión virtual y en uno de los debates en el Congreso Nacional se aprobó el decreto de ley que cierra toda posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo aun cuando la vida de una mujer está en riesgo por una malformación del feto que morirá al nacer o cuando el embarazo es producto de una violación. En Cámara de Marlon Valladares para Canal 6 informa Lili Valladares.